Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos con este micro tan maravilloso que es de Viajes y Turismo, de parte de la agencia en la cual represento a Araceli Isla, Viajes y Turismo. Quiero recordarles que nos encontramos en la ciudad de Crío Cuarto, en la provincia de Córdoba, aquí en las oficinas en el centro de la ciudad. Bueno, siguiendo con esta temática que veníamos hablando en programas anteriores sobre lo que es las vacaciones de invierno, lo que nos presentan nuestros destinos en estos meses de julio, de agosto, quiero hoy presentarles unos destinos maravillosos, destinos que, bueno, también son los reyes y las vedettes de la época. El destino es el destino de nieve, destino que se puede visitar de distintas maneras y de distintas formas. Tenemos pasajeros que van netamente a conocer Mendoza, por ejemplo, y paran en la ciudad de Mendoza donde van a recorrer los viñedos, donde van a recorrer las bodegas, donde hacen un turismo cultural dentro de la ciudad de Mendoza y van a conocer la nieve como, por ejemplo, penitentes, como un tipo de excursión porque mucha gente lleva a sus hijos o van por primera vez a conocer la nieve. Lo más cercano que tenemos de la ciudad de Mendoza es penitentes que, por camino de montaña, se llega a dos horas aproximadamente, un lugar donde es un centro de esquí, donde está toda la infraestructura para pasar el día completo, para el que quiere tomar una clase de esquí, o aquel pasajero que quiere conocer la nieve, almorzar, mirando esos cerros imponentes todos nevados, o como el pasajero que directamente se tira en culipatín, donde los alquila allá y demás. Después tenemos los pasajeros más aficionados, los pasajeros que van y toman el turismo de la zona invernal de esquí ya para practicar el deporte. ¿Dónde? ¿Qué tenemos para ofrecerle desde la empresa? Salidas de fines de semana, donde van a Malargue, donde también tenemos penitentes, donde vamos a las leñas, ya exclusivamente pasajeros que quieren esquiar. Les cuento que para esos pasajeros aficionados de esquí exclusivos, tenemos salidas casi todos los fines de semana, saliendo los jueves o los viernes, dependiendo el fin de semana, y regresando el domingo. Es exclusivo para pasajeros de esquí, donde, por ejemplo, las pistas que más se eligen en este tipo de destino es en las leñas, donde tenemos dos opciones, parar dentro del complejo de las leñas y estar ahí, dormir en el complejo de la leña, o en su defecto, pasajeros que paran en departamentos en Malargue y nos trasladamos a lo que es el complejo de las leñas. Después tenemos otros tipos de complejos, como en la zona sur de nuestro país, donde también tenemos, al igual manera de Mendoza, como en Bariloche y demás, donde se va a hacer un tipo de excursión. Bariloche sabemos que es uno de los destinos más visitados también en nuestra época, en esta época del año, donde tenemos salidas todas las semanas al destino de Bariloche, donde también hacemos esta interacción entre conocer, hacer distintos city tours. Tenemos salidas de cuatro noches, salidas de cinco noches, salidas de siete noches, y pasajeros que quieren conocer la nieve, se llegan ante el centro de esquí y conocen la nieve, hacen por primera vez un instructor de esquí o en su defecto culipatín o algún otro tipo de actividad, como tenemos los elevadores en todos los centros de esquí también, o pasajeros que netamente van a realizar el deporte de esquí. Lo que es la temporada de invernal de esquí en nuestro país es muy exitosa, ya es un atractivo internacional, en el sur más que todo podemos ver la gente que va, que nos encontramos con gente y turistas de distintas partes del mundo, y bueno, como vuelvo a repetir, nosotros ofrecemos salidas semanales, salidas más que todo a lo que es Mendoza, a lo que es Bariloche, en el cual se interactúa con el centro de esquí, o salidas exclusivas para esquiadores. En el programita de salidas exclusivas para esquiadores, ya estamos trabajando más lo que es el destino, más largo en las leñas, y donde hacemos productitos de salidas de cuatro noches. A este producto de salidas de esquiadores, puntualmente, inclusive les ofrecemos que ya desde Córdoba lleven todo el equipo, si no lo tienen o lo que les falte, ya alquilado desde la ciudad. Y si no, directamente ya tenemos todo para desde acá tener todo alquilado allá en destino. Así que los invito a que se interioricen sobre lo que es las salidas, para conocer la nieve, para ir a esquiar también, en lo que es nuestra página de Facebook, Aracel Isla Viajes y Turismo. Los esperamos en nuestras oficinas, donde van a estar los chicos asesorándolos personalizadamente sobre cualquier destino que necesiten, Cabrea 518 en la ciudad de Río Cuarto, y visitando nuestra web www.aracelisla.com.ar donde pueden elegir la persona que los asesore, manden un mail y inmediatamente van a estar la respuesta de estos destinos maravillosos de nieve que les hablé y cualquier otro destino en materia de turismo respecto. Les mando un beso y muchas gracias.